Tenemos el nuevo ticket de ensueño por la salida del mundo de Brains Así que hoy les voy a dar mis consejos para gastar sabiamente este ticket Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y de una vez vamonos a lo que es la tienda Y siempre explico las reglas principales Para que me entiendan un poquito mas Principalmente voy a dar 4 reglas muy importantes que siempre tienen que conocer Primero, si después de ver este video todavía no te decides en que gastarte tu ticket de ensueño Recuerda siempre la fecha en la que se va a caducar Creo que este es hasta mayo del 2023 así que tienes un montón de tiempo Y en ese tiempo puede ser que salga algún deck que te guste mucho y que necesite alguna carta muy vieja Entonces ahí es donde podrás aprovechar este nuevo ticket La siguiente recomendación es si vas a abrir Selection Box o alguna promo o algo así Primero abre dichas cosas ¿Por qué? Porque puede ser que de ahí saques las cartas que estás buscando y ya te ahorres dicho ticket Tengo videos de si te conviene la Selection Box y también de la promoción 50% de descuento Los voy a actualizar pero todavía tengo los viejos Van a ser más o menos los mismos consejos entonces lo pueden checar Luego el punto número 3 es que este ticket de ensueño UR es mucho más ventajoso Si lo cambias por una carta de caja grande Porque las cajas pequeñas tienen muy pocos sobres y es la misma cantidad de SRs y URs Bueno una probabilidad más bien de sacar las cartas Mientras que en las cajas grandes es mucho más difícil de sacar una carta UR Y por ende le vas a sacar mucho más provecho al ticket UR Si agarras una de las cartas que viene en la parte izquierda Las cajas de la parte izquierda que todas son grandes Vale y un consejo extra nada más para los Free to Play es Aquí pueden aprovechar para agarrar más copias de las estructuras Como dije únicamente Free to Play porque en realidad te conviene más comprar la estructura Si es que si quieres gastar dinero así te consigues todas las cartas Y aprovechas el ticket para algo mucho mejor que una carta de estructura Pero si esto es únicamente para los 100% Free to Play Vale y el último consejo es gástenlo por una carta staple Que es una staple una carta que se puede usar en cualquier deck Por ejemplo Tifón del Cosmos Tifón del Espacio Místico perdón Te puede poner en cualquier deck No importa que deck estés pensando en armarte Esta carta siempre puede ir en esos Entonces te conviene más invertir en algo así Mientras que si lo comparas como por ejemplo con Stratos Solamente lo vas a poder usar para el arquetipo de héroes Y una vez que dicho deck ya se deje de usar O que tú ya te hayas aburrido de él Pues lo vas a tirar a la basura Pero las demás cartas siempre las vas a usar Y otro consejito es si vas a invertir en cartas Que son para un deck en específico Que sea para terminar dicho deck Eso quiere decir que sea la tercera copia La última copia que necesites más bien de dicho deck ¿Por qué? Porque en lo que estás abriendo las cajas Puede ser que te salga antes Puede ser que te salga después Entonces dependiendo de cómo te salga Puede ser que lo necesites O no necesites ni siquiera invertir el ticket en dicha carta Entonces nunca lo usen para empezar a armarse un deck Sino úsenlo para terminar de armarse un deck Y listo Ahora sí nos vamos a mis consejos para este ticket Las mejores cartas que pueden agarrar Vámonos a los tickets Creo que se va a estar hasta abajo me imagino Ticket para el lanzamiento de Brains Efectivamente es hasta mayo 15 Del 2023 Va entonces De aquí ya de jalón Te están diciendo las tres mejores cartas que puedes agarrar Y de hecho creo que están en el orden correcto En primer lugar Tifón del espacio místico Creo que es de las mejores cartas que puedes agarrar hoy en día Te puedes limpiar back row Es carta de juego rápido Lo puedes activar en tu turno En el turno de un oponente Entonces siempre es buena La segunda carta es libro de la luna precisamente ¿Por qué? Porque puede impedir jugadas Aunque ahorita ya estén los links Y los links no le puedas aplicar libro de la luna De todas maneras Esto lo usas más desde antes Desde antes que ya sepas que va a ser alguna jugada Ah te lo volteo No te permito hacer dicha jugada Entonces más que nada va por ahí esta carta Entonces siempre va a ser útil Por supuesto ya lo ponemos en segundo lugar Por el hecho de los links En la tercera carta Agujero trampa exclusa También en el momento que cae un monstruo Es volteado boca abajo Ojo tampoco funciona contra links Pero lo general de esta carta Es que te deja el monstruo boca abajo Ya no puede cambiar de posición Así que dejas inútil el espacio Vale Otras buenas cartas Primero Ah siempre pongan cajas Muy muy importante Y también pueden ordenar Por la fecha en la que salieron las cartas Ya que así pueden saber Cuáles son las más nuevas Y en teoría las más poderosas Va entonces Primero voy a empezar por las cartas de magia Ya dijimos dos de ellas Pero también tenemos cosas Como el tifón del cosmos Una muy buena carta Que incluso con námen tuvo que limitarla Al igual que el tifón Te puede hacer de cartas de magia trampa Pero esta destierra Y lo general también es que pagas puntos de vida Hoy en día ya Konami ha tratado de no hacer que las habilidades se activen por puntos de vida Porque precisamente para que no abusen de esta carta Pero aún así hay una que otra habilidad que sí te puede servir con puntos de vida Y que esta carta te puede ayudar a hacerlo También si hay un formato de péndulos Te puedes deshacer de péndulos con esta carta De las escalas más que nada Y la otra carta La última carta de magia Es lanza prohibida Igual muy buena carta Igual que el ciclón del cosmos Ya está en una promoción En cajas de promoción Pero ya las cajas donde vienen Ya no son tan útiles La de lanza todavía es un poquito más útil Que la otra Por eso es que pongo Primer lugar el ciclón Pero así De todas maneras aquí te puedes ahorrar Unas cuantas vueltas de caja Por ejemplo mis únicas dos copias que tengo Han sido por tickets precisamente Me he ahorrado las vueltas a la caja Vale De las cartas de trampa Ya dijimos que la exclusa es la número uno Luego también podemos considerar La cadena de moniaca Te puede detener a un monstruo Y además le niegas el efecto Luego de eso yo creo que tendríamos que poner Diría la canadia Pero también Ya hoy en día va a agarrar más poder también El techo de agujas Gracias a la extra monster zone Esta cosa va a ser más fácil de usar Antes solamente podrías usarlo Si entre los dos jugadores Tenían cuatro monstruos Ahora ya tu oponente puede tener Los cuatro monstruos Y destruirle únicamente al monstruo Así que ya es más sencillo de activar Viene en la misma caja que la canadia Y son las dos cartas que podríamos considerar Si te agrada la caja Si te agradan los héroes enmascarados Por ejemplo O las amazonas Te recomiendo más irte a la cajita Y así aprovecha de sacar Una copia de cada una de estas O dos si quieres Vale Luego nos pasamos Ahora sí a los monstruos Que voy a poner ambas cosas Y como siempre En primer lugar voy a recomendar La esfera kuribo Ya que es una caja muy vieja Ya nadie la quiere abrir para nada Más que para el mismo kuribo Entonces aquí puedes aprovechar Sacarlo Olvidarte de él Por supuesto Ya hoy en día Con los links Esta cosa No va a ser tan útil Ya que ponen modo de defensa precisamente Y los links no pueden ponerse en defensa De todas maneras Ahorita Los links No van a ser usados Para hacer OTKs Sino más bien Para hacer jugadas Así que Casi siempre Todas las personas Van a tener otra carta De todas maneras Siempre es útil Tener una esfera kuribo Así que por eso Es que la sigo recomendando Y la seguiré recomendando Y es que la verdad Ya no hay tantas cosas Que recomendar Para los monstruos en sí La mayoría Ya son del extra de Como por ejemplo El galaxy Si es que no te quieres Abrir la caja Donde vienen los PKs Pero la verdad Es que mejor abrirla Para sacar uno y uno de estos Que otra cosa La caja donde viene este Igual podría ser muy útil Fue muy útil Con los anómalos Pero pues ya también Y se están usando Así que Pues igual Se queda corto Y así con las demás cartas Muchas cartas Se quedan un poco cortos Pero bueno Si tú ves que necesitas algo Por ejemplo Si tú estás armando Un deck de agua Morado del abismo Podría ser una buena opción Estás armando un deck De niveles 8 Esta es una muy buena opción Igual este para niveles 6 Y así Hay varias cartitas Pero bueno Creo que aquí ya depende Más de cada quien De que es lo que se esté armando Vale Por en parte Esas serían mis recomendaciones Espero les sirvan Si fue así No olviden compartir El video Para que sus amigos Sepan como invertir Bien su ticket De ensueño UR Luego les saco el video Del SR Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete!